Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Partido tácticamente muy jugado. Fue un partido táctico, un partido donde se arriesgó en cierto momento. Tuvimos dos o tres ocasiones para anotar. No se pudo, pero contento. Contento porque quiera o sea no hemos jugado a visita con un gran rival. ¿El árbitro fue un factor en este partido a tu juicio? No, no, creo que no. No, me parece que sí tuvo un par de equivocaciones, pero lo normal. Después, ¿qué te puedo decir? Se equivocaba para uno, pero no tuvo nada que ver en el juego. La verdad que me parece muy bueno el arbitraje este día. Ahora, en cuanto a... Hubo una actitud que vimos en el cambio de Edgar Medrano. Alex, quería preguntarte tu opinión sobre lo que hizo, porque se le dio molesto por el cambio. Además, le pegó una patada a una botella con agua. Claro, mira, nadie quiere salir de cuando estás en el terreno de juego. Para nosotros Edgar Medrano ha sido una contratación muy buena. Lo trajimos porque queremos pelear por un campeonato. Entonces, son cosas normales. Normales de la calentura del juego. Pero yo creo que no pasa nada. Son cosas importantes que un jugador sienta que cuando lo sacan se moleste. Peor sería que un jugador que cuando te saca, sacarle contento. La verdad que no veo ningún problema en ese caso. En cuanto a la organización del partido, Alex, pues después de lo que pasó en México, había mucha preocupación. ¿Qué te ha parecido el dispositivo de seguridad para este partido? No, muy bueno. Muy bueno. Me parece que se están haciendo las cosas bien. Hacerle un llamado a toda la afición. Porque si nos comportamos así, las cosas van a ir bien. Yo creo que esto tiene que ser para nosotros un punto de reflexión. Donde en todas las canchas tenemos que tener mucha seguridad. Ahora, Alex, desde los grupos de aficionados hay cierta preocupación. Porque plantean que las pláticas para que esto mejore en relación entre dirigencia y aficionados se ha llegado a un punto muerto y ha habido poco avance. Claro, mira, nosotros tenemos que ver, hablar con los aficionados, hablar que tenemos que comportar. Yo creo que ya lo de Usulután ya pasó, pero es un punto de reflexión. Porque los perjudicados al final es el equipo. El perjudicado, acuérdate que nosotros prácticamente, si nos castigan los dos juegos, estamos hablando más o menos de 100 mil dólares de taquilla. Que la verdad que el equipo lo necesita. Tenemos un plantel bastante caro. Entonces yo creo que es un llamado a que nos comportemos siempre bien. ¿Cuál es tu respuesta, Alex, para las personas y cierto sector del periodismo que plantean que un poco se hizo trampa al pasar a lo que alía hoy para Alianza Águila en el Cuscatlán? Bueno, nosotros presentamos las pruebas de que se está remodelando el camerino del Barraza. En la cancha mandamos pruebas. Entonces yo creo que no es trampa. Aparte hay un artículo donde puedes hacer una permuta de un juego y lo aprovechamos. La verdad que, como te vuelvo a repetir, nosotros hay que ser en el fútbol de nosotros, de nuestro país. Perder 100 mil dólares en dos taquillas me parece que es algo muy difícil. A tu gusto deportivo, Alex, la última pregunta. ¿Aguila está jugando al 100% para lo que se ha contratado, para el plantel que se tiene? Mira, nosotros hemos armado un equipo para estar arriba, para estar en los primeros lugares. Estamos contentos, sí, pero falta mucho más todavía. Falta mucho. Creo que el equipo está para dar más. Han venido jugadores extranjeros muy buenos que se han acoplado. Pero acuérdate que a medida que va pasando el campeonato lo vamos a ver mejor. Gracias. 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 Gracias.